Música Seguimos con Revista 110, no sé si tenemos listo el video de lo que queríamos presentar con respecto a lo de la barquita. Difunden, aún no, bueno, vamos a decirme lo tienen para el final de los comentarios, a ver si podemos mostrarle una expresión artística de unos residentes en la nueva barquita o de gente que va a vivir ahí. Doctor Junior Espinosa, buenos días, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos, y buen día a la audiencia de la Revista 110. Siendo que el panorama internacional en Brasil sigue ocupando principalía. Ya a Dilma le tienen puesta el agua tibia. Bueno, el primer paso, digamos, para que se pueda determinar si se va o se queda, ya se dio. Porque la comisión especial que está investigando votó a favor del enjuiciamiento político en contra de Dilma. Habrá falta que el pleno pueda conocer esta situación y ver entonces qué pasa con Dilma. Que habíamos dicho hace unos días que la forma en cómo manejó el tema de la protección a Lula la puso ella también en el filo de la navaja. La incriminó. Bueno, no necesariamente que la incriminó. No, pero dime tú, si agarra y le da una especie de salvoconducto a una persona que está siendo investigada porque, ok, Lula, o sea, Dilma quizás no era tan blanco de la investigación como la gestión de Lula da Silva. No, no, ella no era blanco de esa investigación. Pero de un momento a otro ella le extiende una protección a su compañero de partido, le concede un ministerio con inmunidad incluida. Y miren lo que pasa. Ya hay, de cierta manera, eso pone más fe a las cosas, vamos a decir. Bueno, y el hecho de que su vicepresidente, que le había retirado el apoyo, el órgano competente, también abrió la posibilidad de que sea enjuiciado políticamente por el hecho de que si efectivamente falsearon los informes correspondientes al año 2014, su rendición de cuenta, como una responsabilidad compartida del presidente y de la vice, entonces entendió el tribunal que, en caso de ser así, si habían elementos necesarios para juzgarlo a él también políticamente. Creo que también eso abre la puerta para que esta comisión ratifique la intención que tenía la mayoría de que la presidenta fuera enjuiciada. Que al final veremos qué ocurrirá entonces en Brasil con esta situación, yo digo, tan engorrosa que está pasando, la clase política de ese país, donde mansos y marrones, están todos en la misma situación, aparentemente. Porque donde quiera que tú señalas un dirigente político que está en el poder, pues hay, hay pus. Y ya la experiencia del presidente de la Cámara de Diputados es lo que nos refleja. El caso de Lula, todo el mundo está en la calle a favor y en contra del enjuiciamiento político o de que Lula sea objeto de un proceso penal. Y aquí va a depender mucho, digo yo, de la capacidad que tengan los brasileños de entenderse. Porque tanta gente en la calle, de uno y otro lado, puede degenerar también en situaciones más conflictivas que la que se está viviendo. Hasta ahora hay un problema de carácter legal, por un lado, que se complica con el enjuiciamiento político a Dilma, que se complica entonces también, Carlos, con la movilización a que están convocando cada bando. Y esto parece un poco lo que vivió Venezuela en los principios del gobierno de Chávez. Una permanente movilización del oficialismo y la oposición. Sí. No, que siempre cada sector buscando, mostrando públicamente su músculo, vamos a decir. Claro que sí, claro que sí. Eso no es malo, siempre y cuando no degenere en situaciones mayores de violencia. ¿Hay alguien que encabece el legislativo en Brasil que tenga la posibilidad de encabezar un gobierno en caso de que se destituyan a Dilma y a su vicepresidente? Bueno, eso te decía, tengo que revisar ese aspecto porque el presidente de la Cámara de Diputados también está cuestionado. Nada va a faltar. Tendrá que esperar, no necesariamente tendrá que esperar la definición de su proceso. Porque como te decía ayer, hay un candidato en Perú que fue a las elecciones estando preso preventivamente. Sí. Porque todos sus derechos civiles y políticos están vigentes. Y esta persona en los últimos resultados andaba sobre el 4%, cerca del 4% de los votos varios emitidos. Se trata de Gregorio Santos. Que su partido lo designa candidato presidencial estando preso también. No es que después de haber sido candidato a él lo apresan. Es antes de haber sido designado candidato. Acusado de delitos en el ejercicio del poder, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia. Él y una 25 personas más. Y yo te decía la anécdota de que salió de la cárcel al debate y del debate a la cárcel. Y esto te dice, ¿cómo es que andan también las sociedades? Ciertamente a ese señor se le presume la inocencia. Pero, ¿cómo es que tiene esos niveles de aceptación que logra mantener un 4% de popularidad en el electorado peruano? Y que revalida su liderazgo, independientemente de que al final pueda ser encontrado culpable o no. Entonces es un elemento a tomar en cuenta cuando uno haga los análisis de cómo es que se comporta la gente con los temas relacionados, por ejemplo, a corrupción. Yo no sé si las acusaciones son verdaderas o falsas. No tengo elementos. Pero el hecho es que hay una imputación seria. Tan seria que la autoridad competente dictó una orden o una medida de coerción consistente en prisión preventiva. De más de 14 meses. Y aún así, su gente, su partido, en vez de hacer lo que yo creo siempre correcto, mandar señales, dejar que el señor termine ese proceso, por el contrario. Le mantiene el apoyo incondicional a su... porque tienen una cuota de agradecimiento. Oye, fue este que nos llevó al poder, fue uno de los fundadores también. Y algo que decían los analistas de Perú era que esa intención de voto, ese 4%, si se hubiese transferido a la Mendoza, Verónica, pues sencillamente ella hubiese sido la que debió obtener el segundo lugar. Le sacó 18%, sola. El impulso de una alianza pudo haber impactado positivamente para que oscilara entre el 23% o el 24%, que es más o menos lo que ha sacado el candidato que quedó en segundo lugar, que es el 23%. Y cómo la dispersión de votos que debieran caminar juntos, prima fase, impacta negativamente. Y se cuela entonces un candidato... Hay una alternativa, son dos candidatos de derecha. Sí, sí. No hay... podrán llamar a Keiko centro-derecha, pero eso es derecha extrema también. Hay muchas características particulares de los... Si tú te vas a los orígenes y a la formación, a los datos biográficos, Kuczynski es hijo de inmigrantes. Keiko, nieta de inmigrantes, nieta de... Pero Verónica tiene doble nacionalidad también. También, pero parece que es un mal común ahí en Perú porque... Es de padre peruano y de madre francesa. Ah, de peruano y una madre francesa. Sí. Pues mira, que este señor incluso tiene parientes Kuczynski, que fue ministro de Energía y Minas. Se dice que inclusive estuve leyendo por ahí de que él... De que algunas medidas económicas, como por ejemplo unas exenciones de impuestos y unas facilidades que había dado para unas explotaciones, hubo que revocarlas. O sea, tan pronto salió el gobierno de Belaunde, de Perú, debido a que quizás fueron muy impopulares. O sea, que una persona que las medidas que tomó siendo ministro en un gobierno, hubo que revocarlas después. Esas son cosas que se las van a sacar en la campaña. Entonces, pero hay que tomar en cuenta, como te decía, Keiko es nieta de japoneses. La Verónica es peruano-francesa. Ok. Kuczynski es hijo de... Un judío. De a ver, no, no. O judío. Es como de un judío y un alemán. Ah, sí, eso es. No, un médico. Un inca, ¿verdad? No. Inca. El único inca sacó, creo que alrededor de un 1%. Toledo. Mal que le fue. Ah, Toledo, el de Félix. El de Félix. El de Félix. Alan García no superó el 5%. Le faltó. Si Félix le hubiera ayudado, saca más de un 1, sí. No, en este momento no. Fue un médico alemán, el padre Kuczynski, médico alemán de ascendía judío-polaca, y su madre de una maestra franco-suiza. Oye, que él, por parte de madre, es primo del cineasta francés Jean-Luc Godard. Y su esposa es prima de la actriz Jessica Lange. Fíjate, como en ninguna de las formaciones políticas tradicionales ocupan principalía, ahí todos son movimientos nuevos, emergentes. Oye, eso viene para acá, Junior, déjame decirte, para tu beneplácito. Yo te voy a decir, como diría el doctor, o partiendo de las premisas con las que te juzgue el doctor. Yo creo que, para mí ha sido admirable desde hace muchos años, como una organización quizá formada meses antes de unas elecciones, puede llegar a formar parte de la vida política. Como en un país tan grande como Perú, que tiene una brecha digital mucho más grande que la de nosotros, que hay muchísimas comunidades que están prácticamente aisladas en términos de comunicación electrónica, puede con tanta rapidez asumir lo que son partidos y organizaciones que no son tradicionales. Es decir, que tan rápidamente se van dando cuenta de que hay una nueva opción. ¿Y tú crees que es rápido? Por ejemplo, ven acá, el partido que llevó al poder a Evo Morales fue un partido que también se formó casi a la carrera. El partido que llevó al poder a Correa era un partido que al momento de postular a Correa como candidato presidencial no existía prácticamente, o sea, tenía muy poco tiempo de existencia. Se formó el partido para llevar al candidato presidencial. Bueno, y la quinta república de Chávez. O sea, eso es ya en muchos otros países, ya la ruptura con el tradicionalismo y el hecho de que la edad de los partidos no importa a la hora, o sea, no es un hecho trascendente a la hora de la gente decidir por quién va a votar, ya es una cosa que estamos esperando que llegue aquí. ¿Por qué votar por ese partido? Porque ese partido tiene tantos años en el sistema y eso aquí se abusa de eso. Como de que Antigüedad en el Servicio da rango en cuanto a política. Lo que pasa es que nosotros como país y Juan Bosch tuvo razón cuando hablaba de la arritmia de la República Dominicana que siempre llega tarde a los procesos históricos. Quizás todo ese proceso, toda esa iniciativa de cambio que surgieron en América del Sur están llegando a su final a juzgar por los resultados electorales que hemos estado observando. Ya los Kirchner se fueron, los Chávez si no son inteligentes ya hay una señal de que posiblemente se puedan ir. Para ponerte dos ejemplos importantes, el caso de Ollanta en Perú que se entendía que podía ir sobre esa dirección y ese modelo de gestión que se había estado instaurando en toda América del Sur, se va. Y fíjate quién es que tiene la posibilidad de reemplazarlo. La hija de la persona posiblemente más odiada y más querida en Perú, porque eso depende del señor Fujimori. Experto en todo lo que tú quieras imputarle a él y a su asesor predilecto, Vladimiro Montesinos. Oye, ¿por dónde que andamos? ¿Quiere decir esto que su hija va a ser igual? Bueno, pero la relación afectiva entre ellos muy cercana y la colaboración política que ella siempre tuvo con su padre. Lo deseable es que si logra ganar sea diferente. Pero el otro tampoco le plantea muchas alternativas a Perú. Mira, el apellido y el legado pesan. A mí me parece que si Keiko Fujimori tiene algún parte, no podemos negar que parte de su popularidad, si bien se debe a su persistencia como política, porque ya desde muchos años atrás ya Keiko ha estado haciendo opinión pública. Creo que ella fue primera dama, recuérdense. Sí, porque Fujimori... Cuando se divorció Fujimori de su papá. Sí, la hija pasó a ser primera dama, claro que sí. Entonces ella ya era una persona que representa a lo que fue quizás la parte buena de un gobierno. Fujimori tuvo sus acusaciones de cosas de los problemas, el caso de los Vladivideos, de los sobornos de Vladimir Montesinos que salpicaron a muchísima gente y creía que iban a desacreditar a muchas personas que todavía siguen vigentes en la vida política y pública de Perú, como son algunos productores de televisión que se vieron prácticamente evidenciados, su apoyo a través de dinero a lo que era el gobierno de Fujimori y su compromiso con lo que era eso. ¿Tú entiendes por qué los regímenes, por qué las organizaciones políticas cuando llegan al poder no quieren caer? Porque después que caen es que se sabe todo el entramado que arman desde el poder. No sé por eso hay gente que hace lo humana y financieramente posible para mantenerse en el poder, porque es difícil. Sale toda esa basura que arrastran en esa red que no es fácil. Empiezan a descubrirse cosas, porque por más que hacen por... Yo digo a veces que aquí a veces... No, no, no. El político bueno... No vayamos un caso muy lejos. El político dominicano, bueno, ya estamos en una condición de que el buen político dominicano es aquel que sabe borrar las evidencias con más efectividad. El mejor ejemplo para eso no es Fujimori, es Lula. ¿Lula? Sí. El mejor ejemplo. Porque contra Lula yo reitero... Pero lo que pasa es, hay gente que conde bien la evidencia o que blinda muy bien los procesos en los cuales comete sus irregularidades dentro de los gobiernos. Pero siempre algo queda, siempre... Si son tantas las cosas que se hacen, si son tantas las diabluras que se hacen desde el poder, no son todas las que se pueden borrar, algo queda. No hay crimen perfecto. No lo hay. Algún rastro siempre queda. Y no hay... Oye, mira, eso es que el secreto entre dos es mentira. Desde que más de una persona sabe algo, no hay garantía de que no se filtre. Eso es así. Lo único que se crea es tu pensamiento, que tú no socializas con nadie. Y nadie puede entrar en tu cabeza. Y el que no quiere que se sepa, que no lo haga, como dicen. Que no lo haga. Eso es lo que pasa. Mientras tanto, Carlos, ese es más o menos el panorama de lo que hay en Perú. Y esperar que ahora en junio, creo que el 5 de junio, deberá ocurrir la segunda vuelta electoral en ese país. Bueno. Mientras tanto, seguimos aquí. Siguen las encuestas floreciendo. Ah, pues por cierto, ya divulgaron la de Mark Penn Noticias S.N. Danilo Medina, 62%. Luis Abinader, 29%. Yo creo que el doctor dice que esas son de las que hay que guardar también. 62, 29. Ya estamos en la recta final, un mes antes de las elecciones. Esa es la que quiere Danilo. Esa es la que quiere que termine así. No, yo pensé que hay que esperar a la Galo. A ver si la Galo da el 65 que quiere. ¿Qué quiere esa para el 15? Esa no la desagrada. Para el 15. No, esa es la que él quiere. Él no quiere 80 ni 90. Quiere ese sentido. No, es 65, doctor. Es 65. ¿Tú crees? Sí. Es 65 que él quiere. Hay que esperar la Galo. Sí, pero ese sentido no está dividido. Bueno. ¿Eh? Pero Danilo quiere los 62. ¿Del PLD solo? No, en su sentido. No, 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 en total. Ser presidente con un 62. Ya. Sin importar de cuáles organizaciones vengan los votos. Ah, pero claro. Pero también hay otra cosa que también le da la razón al doctor, de unos expertos que estaban diciendo que va a haber una extensión calculada en un 30%, que dicen que hay una falta de opciones políticas, que hay un desinterés que podría llevar a eso. Eso es una posibilidad de que la extensión pueda rondar 25, 30%, porque más o menos el comportamiento histórico en la República Dominicana, aquí nunca ha votado más de ahí, 70, 72, 75%, en las elecciones, cuando más han votado. Ni en algún momento en que se ha dicho. Entonces hay que dar por decontado de que la extensión pueda rondar por los porcentajes que históricamente se ha comportado. Aquí lo que hay que ver de los que votan es qué tanto varía la intención del voto. Porque cuando uno hace su proyección, evidentemente está contando con ese comportamiento histórico de gente que sencillamente va y no vota, por la razón que sea. Y observando ahí el resultado de Perú. En Perú hay una casilla en blanco. Y esa casilla obtuvo más de un millón de votos. Más de un millón de votos. Gente que no va a ejercer su derecho al voto y sencillamente plantea los niveles de satisfacción o insatisfacción con el proceso electoral. No hay que confirmarte esa situación. Mira, ya están impresas las boletas. Yo creo que aquí lo que falta nada más es conformar. Mira, me equivoqué, Carlos. Mira. El voto, los votos en blanco son alrededor de dos millones de votos. Esa es la tendencia. Dos millones, veintiún mil setecientos. Voto nulo, ochocientos treinta mil quinientos noventa y uno. Más o menos por ahí va el conteo. Y yo he apostado que la República Dominicana pudiera instaurarse una casilla de esa naturaleza. Eso te pudiera potenciar la concurrencia de los electores. ¿La del voto en blanco? Claro, gente. No. Que va y manifiesta su inconformidad de alguna forma porque lo otro es aumentar la extensión. Lo otro es lo que provoca. Yo no tengo derecho a mostrar mi inconformidad electoralmente, te pregunto. Yo estoy obligado a votar por todas las opciones que hay. No puede haber eso. Una gente vaya, no, no, no. Yo quiero ejercer mi derecho al voto. Pero ninguna de las opciones... ¿Tú sabes lo que a mí, lo que así dentro de todo ese pensamiento, de toda esa utopía a veces que uno piensa? De que quizás de una manera de reflejar el descontento, pudiera ser no asistir a votar y que legalmente y constitucionalmente se establezca que una elección es nula si no vota más del 50% de la población. Eso no está previsto. ¿Dónde? Sí, eso no está previsto en ningún lugar. Eso es una cosa que yo estuve pensando. Porque si un 50%, si una mitad o más de la mitad de la población se muestra desinteresada en participar en un proceso es porque los candidatos no sirven. Carlos, se parece a la pregunta que me hizo Alfonsito, el hijo mío. Pasi nadie va y vota. ¿Qué pasa? Ah, si solamente votan tres personas en las elecciones y un candidato saca... Pues si solo... Ganó. Pues mira, si no votara nadie... Preguntas así le hacen a uno los muchachos. Si en unas elecciones aquí solamente fuera, por ejemplo, saliera a votar un 10% de la población, desde el punto bajo el marco actual serían legales, pero no legítimas, porque no sería un candidato... El resultado no sería producto de una mayoría. Cuando tú sumas, la mayoría de las votaciones en República Dominicana han resultado ser legales, no legítimas. Porque cuando tú ves la diferencia de voto, es así. Ahora, fíjate cómo se comportan los sistemas políticos, que para un referéndum, sea revocatorio, aprobatorio, te requieren un mínimo de participación del electorado, pero para la elección del presidente no se te requiere. Si concurre un millón de dominicanos a votar, pues lo que decida ese millón es válido jurídicamente. ¿Tú te acuerdas de un...? O 50 mil que vaya. Yo recuerdo un sticker que había, que se pegaba en los carros, de cuando era presidente Salvador Jorge Blanco. Decía, yo no tengo la culpa de estas desgracias, yo voté Colorado. Esa era una manera de decir, oigan, a este que está ahí haciendo todo eso, yo no fui quien lo puse. Es como decir también, el que no vota, no siente la culpa de subir a una gente que haga un mal trabajo en la presidencia o en cualquiera de los poderes del Estado, pero también se hace responsable por no decidir que otra persona en su lugar subiera. Pero también hay que tomar en cuenta, si no me gustan ninguna de las alternativas, ninguna de las propuestas, si ninguno de esos me hace sentir representado, hay que buscar una forma de que se haga constar. En la encuesta que publicaron hoy, su anterior resultado, en el caso del presidente Medina y Luis Abinader, fue 57-27. No, no, aquí habla de 57-27, en el mes de enero. Estamos hablando de la que salió hoy, no la de ayer. En ese escenario, el presidente Medina aumentó 5 puntos, de 57 a 62. Luis Abinader llega a un 29, aumentó entonces 2 puntos. ¿De dónde salen esos 7 puntos? ¿De personas que no estaban definidas para votar, que ya decidieron que van a votar? Porque en ninguno de los casos hay un decrecimiento de nadie. Es un crecimiento de ambos, bueno, y un estancamiento de Guillermo y de Minun, que se mantienen en el 1%. No he visto las fichas, solamente estoy partiendo de esos datos secos que se presentan ahí. Yo tengo los gráficos de la encuesta que se mostraron aquí, mira, ahí se ve. Hay un 4% de indecisos y un 1% que habla de ninguno. Y con cero, bueno, lo que pasa es que esta encuesta pone en cero a Pelegrín, a Chávez, a Tuey, a Soraya. Son más los que no quieren a ninguno que los que no quieren a ellos. Y Minuta Vares Mirabal con 1%, lo mismo que ninguno. Entonces, Guillermo Moreno, 3%, según dicen. La pregunta es, si las elecciones presidenciales se celebraran hoy, ¿por qué candidatos votarían usted? ¿Sabes qué tiene en común? Que ambas te da, en la sumatoria, el mismo resultado de la de ayer, entre los dos candidatos, 91%. ¿Cuáles son los candidatos? Son presidenciales. 91% dan ambas, e igual le asignan el mismo 4% a Minú y a Moreno. En eso coinciden. ¿Cuáles son los dos? ¿Moreno tiene 3%? No, no. ¿Los candidatos que van independientes? Sí. Vamos a hablarle de Pelegrín, Soraya, Aquino, Elía Huésin Chávez. Huésin. Y a Tuey. Y a Tuey. A Tuey también. Sí, a Tuey va. ¿Quién más, eh? Guillermo y Moreno. Ahí están las 8 candidaturas. Ajá. Ahí está. Es la única coincidencia que veo, que al final cuando sumamos el total de votos. Son 9 con Danilo y Abinader. 8. Danilo y Abinader. Sí, ahí hay 2. Minú y Pelegrín. Ahí hay 4. Moreno y Soraya. Ahí hay 6. Huésin y a Tuey. Ahí hay 8. Todos son 8, en total. En total son 8 candidaturas presidenciales. Pero hay un 4% de indecisos que refleje esta encuesta también. Dice, la influencia de la alianza del PRM y el reformista en el voto de Abinader dice que 27% dice que es probable, más probable, 13% dice menos probable, 55% dice que no va a influir en la alianza con los reformistas y un 5% no contestó. Bueno, fíjense como también hay, aunque sean cifras bajitas, usted puede encontrarse que también los que dijeron que podrían votar por Pelegrín son un, están en el rango de los 25 y 34 años de edad. Tanto lo de Huésin Chávez entre 25 y 34 y muchos del PLD son simpatizantes por esa parte, por lo menos. Muchos. O sea, se ve que algunos de los que apoyaron esa opción son simpatizantes del PLD, de los que simpatizarían por votar por Elías Huésin Chávez. Según, analizando la ubicación del 1% es el que le da la encuesta. ¿A quién le dan un 1%? No, no. No le dan nada. No le dan nada, pero calculan entre los que sí opinaron. Soraya. Entre los que opinaron que no fueron suficientes para llegar a un 1. Pelegrín y Chávez aparecen nulos. No, aparecen nulos porque quizás los cómputos no dieron un número completo, fue un decimal inferior a 1. Pero se sondearon y aparecieron algunas opiniones. Intención de voto, 63 Danilo, 33 Luis Javier. ¿A tuve? No, no, no aparece. ¿Están los 4? No. Son, exacto, aparecen nulos. No llegan a 1. No aparecen. No es que no tienen voto, sino que no llegan a 1. No llegan al 1%. Eso es lo que pasa. Entonces, si tú sumas 95%, entre ellos un 1% y los 4 de indeciso, ahí está el 100%. Mira la parte que dice miembros y simpatizantes. Lo que te digo a ti con respecto a que los votos no siempre están dentro de los miembros de las organizaciones. Sin embargo, 37% de los consultados no son miembros ni simpatizantes de ninguna de las organizaciones que postulan a esos candidatos. Pero hay un 40% que dice que sí. ¿Cuánto era lo indeciso en la encuesta pasada de esta? ¿Está por ahí ese dato? No, no lo veo. Esto solamente porque no tienes referencia de dónde sale el aumento de ambas candidaturas. No, no habla de abstención, pero lo que dice básicamente es que hay un 4% que no sabe, pero no habla de abstención, no calcula la abstención en esta encuesta. Solamente intención de... Esos 7 puntos que ganan los candidatos, que no ubico de dónde, quién lo pierde y de dónde salen. Bueno.